La reunión que se ha tenido con los jefes del bloque del Congreso, principalmente ustedes abordan un delito que se está dando mucho, la usura. Fíjese que resulta muy importante todo este tipo de coordinaciones interinstitucionales, porque son las que nos permiten fortalecer todo el trabajo en beneficio de la población guatemalteca. Siempre he dicho que todos los problemas que se suscitan en cualquier institución son problemas de Estado y, consecuentemente, no solo las instituciones que están llamadas por competencia a realizar este tipo de acciones son las que puedan llevar a cabo, sino que la interconexión y coordinación entre todas las instituciones dan esa fortaleza y, consecuentemente, nosotros lo hemos experimentado como parte de la política de trabajo nuestra, en donde ustedes ya saben, realmente hemos armonizado el trabajo para la creación de modelos, hemos articulado el trabajo para la implementación de agencias municipales, donde se solicite la necesidad y se vea realmente de los diagnósticos institucionales que realizamos que se hace necesario este tipo de implementaciones. Y, en el presente caso, pues, obviamente, el origen de este seguimiento y presentación de avances es de conformidad con el punto resolutivo que el Congreso de la República admitió. Y, consecuentemente, nosotros lo tomamos, es parte de nuestras obligaciones y hoy estamos dando los resultados de todos los avances e implementaciones que estamos llevando a cabo desde el Ministerio Público. Esto constituye responsabilidad, esto constituye la obligación y el compromiso que tenemos frente a la población guatemalteca de llevar a cabo todo este tipo de acciones tendientes a beneficiar a nuestra ciudadanía. Se busca reformar este artículo en el Código, este artículo justamente que habla de la usura en el Código Penal y los congresistas hablan, pues, de llevarlo y tratarlo en el Congreso. Usted ha mencionado que se lo remitan para ustedes a meter alguna sugerencia. Sí, es importante poderle manifestar. La mayor parte de iniciativas que tiene el Congreso a veces solicitan los criterios técnicos jurídicos del Ministerio Público para poder nosotros fortalecer alguna propuesta que tengan ellos dentro de la legislatura. Ahorita nosotros, a través de la implementación de todas estas acciones, pues, estamos determinando que a veces se hace necesaria alguna reforma a la ley a efecto de que pueda responder realmente a las consecuencias que tiene que tener la comisión de algún delito en particular. En ese sentido, pues, obviamente, nosotros estaríamos presentando desde la instancia coordinadora del sector justicia cualquier propuesta de reforma que se estime conveniente. Doctora, yo recuerdo que en una de las reuniones que se tenía con el sector justicia, usted mencionaba también reunirse con las entidades de bancos por el tema de que tal vez se los pueden facilitar préstamos o algo para que sea algo verdaderamente interinstitucional. Sí. Quiero comentarles que afortunadamente ya tenemos una mesa interinstitucional, ¿verdad?, con la Asociación Bancaria Guatemala y la Intendencia de Verificación Especial, en donde estamos trabajando toda la problemática existente, manera de dar soluciones concretas al pueblo de Guatemala. Aunado a eso también, se está preparando una iniciativa de ley que por el conducto de los que gozan de iniciativa de ley será presentada ante el Congreso de la República para que puedan ellos considerarla y determinar la pertinencia o no de su creación, ¿verdad? En ese sentido, debo manifestarles que la política del Ministerio Público es coordinar acciones con todos los entes, tanto privados, públicos, porque sólo así vamos a resolver la problemática existente en Guatemala. Caso contrario, no sale adelante y lo que el pueblo demanda es solución a sus conflictos. Y es lo que realmente nosotros estamos haciendo, muy, muy comprometidas con el pueblo de Guatemala, a tratar de resolver y articular y coordinar esfuerzos con todos los sectores en beneficio de nuestro pueblo. Nos debemos al pueblo de Guatemala, tenemos que luchar por el pueblo de Guatemala, y seguiremos luchando por el pueblo de Guatemala, que es nuestra... Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!